¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es un nuevo podcast de... ¿Cómo se llamaba esta mamada? Hablando desde la ignorancia, hasta se me olvida, es que ya tiene rato que no grabamos. Y una vez más me acompaña mi buen amigo Killer Frantic. ¡Hola! Y bueno, en esta ocasión pues no tenemos con nosotros al elitista Pantizama. ¡Pantizama se me volvió olvidado! Porque pues trabaja y es puto ese güey. Y bueno, lo que nos atañe en esta ocasión ya lo irán descubriendo con el pasar del rato. ¿O qué te parece? O leyendo el título del video. ¿O leyendo el título del video? No, porque no lo voy a poner, es como literalmente todo. O sea, solo mira güey cuánto es. Así que una pequeña introducción antes de pasar al primer tema. Así de rápido, ¿eh? Sin nada de suscríbanse a mi OnlyFans y todo eso. ¡Eso es pa putos! El OnlyFans, no. El patrocinador de este video, no tengo patrocinador güey. Hablando de patrocinadores, yo quería hacerte mención ahorita, que estábamos hablando de eso, de lo que íbamos a hablar, del Patreon. Ah, Simón, a ver, déjame apuntarla acá. Bueno, por eso le puté, le puté. Le puté. Le puse, etc. Le puté, le puse, le oui, oui. Te comerás ese croissant. Ese croissant. Le cigarré. Le cigarré. Pues bueno, el primer tema del que hemos decidido hablar esta vez, claro, desde nuestra infinita y profunda ignorancia, es de un tema que ha sonado mucho últimamente y son los simps. Para quien no lo sepa, un simp, bueno, como ya comúnmente se está conociendo, pues ya saben, es el típico güey que... ¿Cómo describirlo en palabras simples? Hagan de cuenta, un simp es el Godínez y una chica cualquiera es el jefe. Ah, no mames. Un ejemplo más, vergas, un simp es el matadito del salón. Que le chupa el pito al profe. Ese es un simp, yo creo, ¿no? Que, bueno, el término moderno, porque recuerdo que en su tiempo lo busqué por Google y la definición salía como tonto del culo. O sea, alguien muy estúpido, alguien muy imbécil. Y pues creo que cuela, ¿no? En lo que es la concepción del simp. Que para el caso es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, simps. ¿Qué pasa con los simps? Pues, bueno, desde mi punto de vista yo creo que sí existen. Está claro. Está claro. No es un cáncer ni nada, simplemente existen. Pero yo creo que se ha tergiversado mucho. Y el hablar de simps, para mí, es un tema un poquito molesto. Porque se ha tergiversado tanto que ya cualquiera es un simp, ¿no? Es como de, ay, es que me gusta esta chica. Y siempre se dan nombres, si te das cuenta. No hay mujeres simps. Ajá, cierto. Yo puedo decir, ah, es que me gusta mucho esta... Excepto, ahora que está streameando, Henry Cavill, por cierto, vayan a dar. No, y ni así, güey. Te apuesta que no va a haber mujeres simps, güey. Va a haber mujeres a las que les gusta Henry Cavill. Pero no va a haber mujeres simps. Y es que es a lo que me refiero, güey. Yo podría decir, ah, me gusta esta morrita, ¿no? Esta streamer. Yo creo que, pues, porque me sobra el varo, le voy a donar 10 pesitos. Ah, pinche simp. Y yo creo que eso es el lado culero de ser un simp. De simpear. De simpear. Pues, pues yo no sé, la verdad a mí los simps... No sé cómo, en qué momento puedes llegar a llamarte simp. Y en qué momento decir, pues, una persona a la que le gustó el streamer, de la chica esta en cuestión, ya sea chica o chico, puede ser, puede ser. Y que diga, ok, pues me gusta su contenido, lo voy a apoyar, ¿no? Le voy a mandar, yo qué sé, mis 10, ¿cómo dices, no? Mis 10 varitos que tengo en mi guardadito y se los mando. Guardadito de Banco Azteca, no se les olvide. Y se los mando, ¿no? Porque te nació, porque dijiste, ok, yo quiero darle. Porque, pues, cuántas, cuánto entretenimiento no me ha dado, ¿no? Y en qué momento puedes pasar a decir simplemente simp, ¿no? Por ejemplo, un buen caso de esto, una referencia más bien, es lo que pasó con esta Nimu y con esta, ¿cómo se llama? ¿Loli? Bueno, en ese entonces se llamaba Loli. En ese entonces era Loli, sí, sí, sí. Ahora, no sé cómo se llama. Corone, creo, no, Corone es otra. La Oblieta, algo así, una madre. Ah, sí, sí, Simón. La Oblieta, algo así, una madre. Este, es que muchos, incluyéndome, le tiraron mierda a Nimu, porque, pues, la verdad, lo que hizo Nimu estaba mal, estaba culero. Estuvo culero. Ajá, la forma que se expresó, y la verdad, la excusa que dio, sí fue una excusa bien pendeja, ¿no? Sin embargo, no fue como para tirarle mierda así, a odio, a muerte. Simplemente fue el típico, ¿cómo se le llama? El mame, ¿no? El de, ah, sí, chinga tu madre, el compartir el meme de, ah, chinga tu madre, el Nimu, ¿no? Una madre así, algo así. Hasta ahí, hasta ahí pasó. Pero hubo gente que apoyó a Nimu, ¿no? Pero ya no apoyándola porque haya tenido la razón o porque hayan visto que, pues, que era un simple mame, sino porque simplemente, no sé, siento como que buscaban esa de, de, quiero que Nimu sepa que existo, quiero que Nimu sepa que yo la apoyo, ¿no? Ajá, esa tensión. A pesar de lo que hizo, que estuvo mal, porque sí estuvo mal, pero sin embargo yo la apoyo porque quiero que, que este, que sepa que existo, que diga mi nombre, ¿no? Porque me he topado con gente así, ¿no? Uh, sí. Bueno, el, el caso, bueno, siguiendo en el tema de los Sims, claro, tal vez ahorita toquemos el tema de Nimu, así de rápido, una lamida rápida a Nimu. Nosotros queremos colgar de su fama, la neta. Eh, sí, ¿no? Hay, pasa que, bueno, típicamente llamado Sim, en mis tiempos, se les llamaba, bueno, hay un término, creo, no sé de dónde sea, güey, Pagafantas. Pagafantas. Pagafantas, este, perrito faldero, pendejo, imbécil, este, y bueno, no sé si, ¿a alguien más se le ocurre algún término para nombrar a los Sims? Eh, tocaste un punto interesante, que es, quiero que ella sepa que existo, quiero que, que diga mi nombre, y es que, para empezar hay que entender esto, que no porque a mí me gustó un streamer, porque yo de repente diga, ah, no mami, me gusta mucho esta chica, porque pues es más atractiva, y su puta madre, y ya, ah, pinche Simp, ¿no? Hay que entender que el Simp de verdad es este vato que busca la aprobación de la streamer, que le, que le dona por donarle, o sea, no porque, ay, me gustó su stream y pues quiero apoyarla. Sino porque ella siente que es una obligación. Ajá, le dono porque, así si le dono, se va a dar cuenta de que existe, ¿no? Ah, por ejemplo, he visto a muchas streamers, güey, que tienen literalmente en su comunidad, en su, en su pequeño aquelarde, a vatos que pelean entre ellos para ver quién dona más, güey, nada más para ver quién, quién es el que, pues está más... El que la simpea mejor. Ajá, el que la tiene más larga, ¿no? El que la apesta más, güey. ¿No? Y me he dado cuenta porque, por ejemplo, una streamer, no voy a decir su nombre, este, hizo un comentario que dijo, a ver chicos, quiero ver quién está a cargo del, del, del canal. Y entonces empezaron a lloverle muchas y muchas y muchas, ah, muchas, muchas donaciones. Muchas y muchas donaciones. Y que donaban tanto, o sea, hasta el punto de, creo que era americana, no me acuerdo, este, o inglesa, no me acuerdo. Y este, hasta el punto de, a ver, de un vato que llegó a donarle, creo, 50 mil dólares. ¡A la vida, güey! ¡50 mil dólares! Sí, eso salió, creo que en una noticia de Google, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo, yo, yo me había visto esa noticia. Y, a ver si la llegas a encontrar, algo así de, de que el vato que le donó tanto dinero a la, a la chica. Este, y era técnicamente eso, y me he dado cuenta. A lo mejor este caso fue un caso aislado, ¿no? De uno acá, mira, exagerado, de un vato que, sobrepasó los, los límites. Porque también hay eso de, de las donaciones falsas, ¿no? Sin embargo, es eso, el hecho de que entre ellos se compiten para ver quién es el más simp, por así decirlo, ¿no? Ya no lo ven como, ándale, algo así. Bueno, ahí en la pantalla, a lo mejor ya aparece lo que, lo que estamos viendo. De Notice One. Ajá. Y este, la noticia. De Notice One. Este, es eso, ¿no? Que este, ya, a lo mejor, se le puede dominar simp, denominar sin dominar, ¿no? No, ¿qué te pasa? Se le puede denominar simp a aquel que ya dona por donar. Que ya dice, quiero que, oye, hay directo de, de tal streamer, tengo que donar mis 20 pesitos, ¿no? O 20 dólares, ¿no? Y este, y tengo que donarle porque, pues, necesito que sepa que estoy aquí. Sí. Ah, básicamente los simps existen porque, porque se los, bueno, supongamos que yo soy streamer súper famosa y súper carismática y lo que sea. Tal vez porque yo se lo permito, ¿no? Porque, yo creo que está feo ser un simp, pero más feo y más culero está que se aprovechen de eso. Porque, ¿quién es el simp? Bueno, desde mi punto de vista, ¿quién es el simp? El simp es el típico vato que tal vez, o no ha tenido novia, o sí ha tenido, pero, pues, ha tenido unas experiencias muy, muy culeras. O simplemente tiene la autoestima muy baja. Y, y por ende, exacto, por ende tiene la autoestima muy bajo. Se siente menos, yo qué sé, ¿no? Ya saben todo, toda esta, eh, terminología y fanfarria psicológica, no me voy a poner de psicólogo aquí. Pero yo creo que el perfil común del simp es ese, alguien con poca autoestima y que necesita de la aprobación y atención de alguien más. Si tiene dinero, ¿dónde le encuentra? Con el streamer que le dice, ay, muchas gracias por donarme, te quiero mucho, porque me estás donando. Claro, el streamer no lo hace con mala intención. Algunas, algunas. No lo hacen con mala intención. Y, pues, le dicen, gracias por donarme, güey, eres chido. Bueno, ¿qué pasa en la mente del simp que dice, ay, me está diciendo que soy alguien bueno para ella por donarle? Ahora le voy a donar más. Y esto llega a un punto, pues, ya muy culero, en el que, o una de dos, o te terminan manipulando para que le dones más varo, o termina siendo como el vato este que acosó durante un pequeño periodo de tiempo a la youtuber rusa, a la rusa mamadísima de YouTube. No sé si te enteraste del canal. No me acuerdo cómo se llama, güey. Es una rusita que tiene un canal de YouTube, este, en español, pues, de, habla de LOL, de, bueno, de League of Legends, League of Legends. Ah, sí, sí, creo que he escuchado algo así parecido. Ajá, y de repente sube videos de, pues, de cosas de rusa, su puta madre, ¿no? Sí, 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 que la estaban stalkeando, ¿no? Ajá, y que el vato este hasta le hizo un video en YouTube diciéndole que es muy hermosa y que es la chica de sus sueños, que la quiere mucho. O sea, hasta el punto de, llega un punto con este güey en el que termina enviándole mensajes a su novio, que lo va a matar, que él es el hijo del papá y que quiere, y que la, esta morrita rusa nada más es para él y nadie más la puede tener. Y este tipo de cosas. Yo creo que hay que, se debe de controlar eso, ¿no? Se debe de llevar a cabo un control. Tú como el streamer, bueno, como el streamer o el streamer. Influencer. Influencer, youtuber. Aunque haya, por ahí, algún mamoncito que diga, ay, a mí no me gusta que me digan youtuber. ¿Qué es tu madre, puto? Haces trabajo para youtuber, eres youtuber. Pues sí, güey, no mames. Soy creador de contenido. Ah, pito, güey. Entonces eres, este, creador de contenido-enser. Suena pendejo, güey. Yo creo que tú como influencer tienes que llevar un control de eso, ¿no? Porque al final te puede terminar perjudicando a ti. Y llevar el control en qué sentido, en el que, pues, ¿saben qué banda? Entiendan que yo hago el contenido, soy carismático y su puta madre. Pero, pues, soy una persona y tengo una vida, cabrón. No te puedes venir a meter en ella así como así, ¿no? No puede ser el típico sim que nada más porque me dona. Uy, ya te voy a amar, ya vas a ser mi próximo esposo. Pues no, no manches, güey. Imagínate, güey, que llega Don Sabritas, güey. Y te dice, ah, como tú compraste muchas papitas este año. Hoy voy a ser tu esposo, ¿no? No, si lo llevamos a esos extremos, pues, si no, queda estúpido y ridículo. Entonces, llegando a una pequeña conclusión a esto, es como decir que ambas partes tienen la culpa. Uno, el sí, por ser pendejo y no decir, Madres, ¿cómo es que yo dándole dinero a esta chica es que voy a ganarme su afecto? Es técnicamente contratar a una... Una dama de compañía. Ajá, una cortesana. ¿Sí? Por así decirlo, por decirlo educadamente. Una cortesana. Y la otra culpa la tiene la streamer por no decir, ok, me donaste gracias, pero no quiere decir que me vayas a tener que seguir donando para que tú tengas mi atención. Ajá, exacto. Digamos que el streamer dejar en claro, ¿no? Tal vez cada que streamea, tal vez sea molesto, ¿no? Pero tal vez cada que streamea decir, ¿qué onda, banda? Si hoy me van a donar. Entiendan, pendejos, que está chido que me donen porque así crece la comunidad, crece el contenido, traigo mejor calidad, pero no por eso, pues ya van a ser como que mi novio, yo qué sé, no mi dueño. Muchos streamers lo que yo creo que también afecta mucho es el hecho de que a cada rato se la pasan, dando gracias, ¿no? Saludando, o sea, como conviviendo demasiado, o sea, pero excesivamente con su público, a tal grado de que ya no, literalmente ya no estás viendo el gameplay que estás haciendo, sino literalmente ver a la chica simplemente dando gracias a cada rato. Ajá, o sea, pues está chido de repente decir, ah, gracias por la donación, pero somos humanos, banda. Bueno, quien streamea jugando videojuegos es humano, obviamente va a estar atento al videojuego y tal vez de repente, ah, me donaste, güey, gracias, chido. Pero no va a estar atento a los 10.000 güeyes que le donan y está, gracias, gracias, gracias. Pues sí, se pierde la esencia del stream cuando se trata de gameplays, cuando se trata de otras cosas, pues, vale verga, ¿no? Puedes estar atento al chat y no hay pedo, me he dado cuenta porque he visto varios streams. Y qué chistoso porque siento que en esos streamers, esos streams normales que son de, literalmente, voy a jugar este Fortnite hoy y ponen el Fortnite, y están en la pantalla de carga, literalmente en la pantalla de carga diciendo, gracias por haberme donado, muchas gracias, saludos a tal, 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 qué bueno, gracias, y así platicando con su público, y literalmente en la pantalla de carga, en el lobby del maldito Fortnite, ¿no? Sí, sí, me ha pasado que de repente me meto a un stream que tal vez dice ya varias horas y están en el lobby, güey, platicando. Y ok, de hecho, bueno, por ejemplo, hay una streamer, güey, está Sanchan, no sé si la topas, güey. No. Si la topas, güey, porque la sigues en Instagram. Ah, pero porque la siguen en Instagram. Ah, bueno, este, ella en sus streams, digamos que ella ya lo tiene como medido, ¿no? Ella dice, los primeros, creo, 10, 20 minutos, algo así, de stream, es de plática y saludos. Y ya lo que resta es este, es el gameplay que toqué hoy, y al final, al final, al final, pues ya las despedidas y algún saludillo que se me haya pasado al principio. Yo creo que tal vez es lo que le hace falta a muchas, o tal vez no nos hemos dado cuenta, a muchas y a muchos, que o no nos hemos dado cuenta, o si les hace falta que estipulen, ¿sabes qué? Los primeros 5, 10, 15, 20 minutos son para esto, lo demás de gameplay y la despedida. Ajá, exacto. Como vamos a platicar unos 10 minutitos en lo que se va juntando la gente, después hacemos el streaming, jugamos un rato, estoy aquí yo concentrándome en el juego, ya después en las despedidas nos aventamos 10, 20 minutos, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, una mecánica que me gustó mucho en un stream de un vato que vi, que es este, ustedes donen cierta cantidad de dinero para alargar el stream de una a dos horas, y no era una cantidad exuberante, como donenme 10 dólares, donenme 20 dólares para una hora de stream extra, era como, pues pónganme 5 pesos para media hora, pónganme 10 pesos para otra hora, ¿no? Así de café internet, güey. Ajá, técnicamente, y pues realmente no era una cantidad cabrona, ¿no? Digo, entre varias personas podían haberla puesto, ¿no? Entonces el stream se alargaba y se alargaba y se alargaba de acuerdo a como ellos quisieran, ¿no? Eso me gustó, ¿no? Y así él se dedicaba a saludar a sus viewers, a convivir con ellos, agradecerles por el apoyo y esas cosas, ¿no? Pues eso sí me gustó. Pues sí, está, está chido. Pues bueno, todo esto, aunque no lo crean, pues va aunado a esta onda de los sims, porque, pues imagínate, güey, que el sim tóxico, güey, esté chingando todo el stream, güey, donando y donando y donando. Como ya lo dije, le hace daño a él, le hace daño al streamer o al streamer. Pero bueno, ya he visto más casos de morritas que streamen y que tienen a sus sims. Y por otro lado, algo culero que, ok, esto es algo que nunca se va a curar ni nada por el estilo, pero es que la misma comunidad de internet ya catalogue como simpa a cualquier pendejo, ¿no? Y tal vez alguien que está chido de la cabeza, de repente comienza a decir, chale, ¿qué tal y yo soy un simp? Y se empieza a carcomer y a decir, verga, nada más porque me gusta esta morrita, ya soy simp o algo por el estilo. Entonces, este, a veces hay que ignorar a la comunidad de internet y saber si eres o no ese estereotipo que te están poniendo. En este caso, hablando de sims. Sí, pues al final tú sabes quién eres, ¿no? Exacto. Y bueno, dentro de este mundillo de streamers, hay algo que ha estado pasando últimamente que ha sido el boom y que por lo que me he dado cuenta, a muchos les ha dado igual, muchos se han molestado y muchos otros han dicho, a huevo. Y es el tema del OnlyFans. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué pasa con el OnlyFans? ¡Gracias, Danian Katka! El OnlyFans, bueno, yo creo que ya cualquiera lo conoce. Para cuando alguien vea, se escuche este podcast, ya creo que va a estar más que entendido que es el OnlyFans, pero así de rápido, OnlyFans básicamente es vender tus nudes al mejor postor, ¿no? Ajá. Bueno, no al mejor postor, les pones un precio y a quien lo compre, lo compra. Desde mi punto de vista está bien chido eso, güey. Pero, ¿qué pasa, güey? Bueno, los que le da igual, váyanse a la verga, para ustedes no es el tema. Pero los que se emputan, güey, ¿por qué hay gente que se enoja? ¿Por qué, güey? Es como... Y yo creo que los que se enojan son dos tipos de personas. Una, es el tipo de persona que, no, ¿cómo pudiste hacerlo? Tú eras tan pura y casta, tú no puedes tener un OnlyFans. O sea, tal vez sí fantaseaba contigo, pero no ya verlo en internet y encima pagar por él. Se me cayó un ídolo. Ajá, se me cayó un ídolo. Y el segundo grupo que se emputa es como, ¿por qué tengo que pagar por verte en cuera? O yo qué sé, ¿no? Ah, sí, porque si hay vatos así. ¿Qué no suficiente tienes con que te done o yo qué sé? Y se emputa la gente, ¿no? Y bueno, los que tampoco importan tanto porque, pues, al final de cuentas son los que apoyan y tal vez... O tal vez no apoyan, pero, pues, compran el contenido, son los que les vale verga y lo compran. ¿Tú qué opinas? Yo opino que el OnlyFans debería ser para nudes, ¿no? Para fotos en bikini, danian cat. Bueno, sí, porque fotos en bikini yo creo que hasta en las redes sociales de cualquiera. No, y es que, es que, mira, es que ese tema así como que dije, no, pues, qué mal pedo, ¿no? Se me hizo, se me hizo, no me enojó porque, pues, no mames, porque verga me va a enojar. Fue el hecho de que dije, no, pues, qué mal pedo para sus viewers, ¿no? Porque esta chica, esta streamer, este, hace un OnlyFans y empieza a subir fotos de ella. Pues, ¿tú qué piensas ya del OnlyFans? Pues, que son fotos acá un poco más hot y toda esa cosa. Literalmente son fotos de su Instagram. Fotos que puede subir en su Instagram. Y muchos se enojaron por eso, ¿no? Y esta chica, pues, dijo, pues, si ustedes quieren comprarlo, pues, cómprenlo. Yo voy a seguir así mi contenido, ¿no? Ay, 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 ay. Ah, bueno, eso yo no lo sabía. Bueno, sí, el tema del OnlyFans yo creo que sí tendría que ser equita. Y no nada más de esta streamer, que ya mencioné su nombre, sino de varias streamers también. Así que digo, pues, qué mala onda para tus viewers, ¿no? En ese aspecto como de, ok, yo te voy a vender mi OnlyFans, mis fotos de Instagram. O sea, eso sí me hace como que, pues, qué mal pedo, ¿no? A lo mejor un contenido más exclusivo, ¿no? A lo mejor fotos igual así, no, 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 no eróticas, pero diferentes a las que tú encuentras en tu Instagram, ¿no? Por ejemplo, una foto, yo qué sé, de tu día a día, ¿no? Pero ya exclusiva de las de, del OnlyFans. Vaya, por eso debería ser llamada OnlyFans. Una foto hoy, lo que cagué, güey. Ah, no más. Habrá enfermos que sí lo compre, güey. Ah, porque hay enfermos que lo hacen, ¿no? Este, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que esa poca onlicidad, por así decirlo, del OnlyFans. Ah, digo, por algo se llama OnlyFans. Es más, güey. Bueno, de hecho, sí me he enterado de uno que otro casito. Obvio, no veo a las streamers, pero sí me he enterado de que tal streamer vende, tiene su OnlyFans, pero vende, pues, pongámoslo así, vende pura mierda, ¿no? O sea, no vende algo de calidad. Y te lo voy a poner así, güey. Morras, güey. Del chaturbate, güey. Que, güey, en el chaturbate, pues, tú ya la estás viendo encueradas, güey. Y, pues, papeándose, güey. Hay 24-7. Y aún así tienen su OnlyFans. Y es contenido literalmente exclusivo, güey. Contenido que tú, al momento de adquirirlo, bueno, yo no lo he adquirido porque soy jodido. Pero al momento de adquirirlo, güey, cuando ves la miniatura dices, ¡Verga! Esto no es algo que se ve en sus streams de chaturbate. Esto sí es diferente. Con esto me la jalo hasta más rico, ¿no? Me la arranco. Esa exclusividad. Ajá. Y que una streamer, güey, que obvio no está... No tiene a su público acostumbrado a verla encuerada. Que mínimo tenga ese... O encuerado, digo. Ah, es más, güey. Creo que es Patreon, güey. El de Taring Cosplay. Oh. Güey, su Patreon está bien hot. ¿Y qué clase de foto sube a su Instagram, güey? Sí. Fotos más, X más, ah, mi cosplay chingón y todo. Y, eh... Que de por sí ya es material, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero ya luego ves su Patreon, güey. Y el mismo cosplay, pero tiene algo que tú dices, esto está hot, esto está chido, esto así es comprable. La gente no ve, pero estoy asintiendo con la cabeza. Sí, o sea, es eso, ¿no? La exclusividad, el hecho de que tú se le estás vendiendo a tus seguidores, a los que te están apoyando, a la gente por las cuales tú estás creciendo. Algo exclusivo, algo para que ellos vean y digan, yo compré esto, yo puse mi sudor, sangre y mi quincena allí para obtener esto que no lo consigues tan fácilmente, ¿no? Ajá. Y claro, está el otro lado de la moneda de que pues sí está un poquito culero que diga, bueno, pongámoslo así, digamos que estamos hablando de un streamer que apenas está creciendo, ¿no? Que tiene, no sé, güey, ¿cuánto es su número bajo, güey, en niveles de views y de suscriptores? ¿Mil güeyes? ¿Mil güeyes? Pues ya la siguen y de esos 1.500 la ven cada que hace stream y pues comienza a ganar poquito dinero. No sé a partir de cuántos güeyes o cuántas views empieces a ganar, pero supongamos que a partir de mil cabrones ya ganas. Comienzas a ganar pero es muy poco lo que generas y como tu sueño es pues streamear para toda tu pinche vida, dices, bueno, me voy a abrir un Patreon o un OnlyFans donde dé pues un contenido exclusivo, chido, que me puedan comprar. Lo abres y al principio te va bien, güey. La gente empieza a comprar, pero ¿cuál es el lado culero? El lado de que, bueno, y aquí sí yo sí apoyo el hecho de que pues está feo que alguien lo compra y después lo sube a internet para que miles de millones lo tengan gratis. Entonces ahí se pierde la ganancia porque así ya nada más lo está comprando uno, dos o tres güeyes, pero de repente por a voces se corre el rumor de que ya está gratis, ya lo puedes encontrar en Mega y entonces la streamer deja de ganar y comienza a tener una gran pérdida. En ese sentido yo creo que está culero. Este caso fue lo que le pasó a Belle Delphine. Ah, bueno, Belle Delphine vale pito. La que vende su agua, ¿agua de qué? ¿De Chicago Game? La que vende su agua de Chicago Game, por eso vale pito, güey. Ella hizo su OnlyFans y lo vendió, ¿no? Creo que literalmente lo compraron, creo, nada más 100 güeyes, pero ve la comparación directa, ¿no? De 100 güeyes es muy poco en comparación de los que la ven. Sí, no manches. 100 güeyes lo compraron y literalmente ya todo el mundo la tiene. Hasta en páginas porno gratuitas la tiene. Está. Sí. Y ok, es una comparación válida nada más que desde mi punto de opinión, diría a una compañera y mi profe de comunicación. Este... Yo creo que para Belle Delphine tal vez es una pérdida, pero no es gran pérdida porque al final de cuentas tiene su Patreon y cuantos no se suscriben a su Patreon solo por tener su agua de Chicago Game. Y cuánta agua de Chicago Game sigue vendiendo. Exacto. Entonces, es un buen ejemplo, pero por otro lado, digamos que en el caso de Belle Delphine es como una gran pérdida. Es como, por ejemplo, cuando Disney te dice, no pirates. Ah, pinche Disney, puto, güey. Tiene miles de millones y, ay, no pirates. Pues ahí vale queso. Belle Delphine es como Disney, güey. Nasi. Entonces, bueno, cerrando este tema de los Sims y de los OnlyFans y del Patreon. No seas Sim banda, o sea, está chido apoyar a tu... a tu streamer y todo el pedo, pero hasta ahí, güey. No creas que se va a enamorar de tío y yo que sí. Ok, que tal vez hay casos, ¿no? Por ejemplo, David504 conoció a su esposa, porque creo que ya es su esposa, güey. Gracias a internet, güey. Y un día le comenta, güey, que le gustan sus videos, le manda correo personal, se comienzan a conocer y, pum, güey, ya. Son una relación muy chingona. Hay de esos casos. Pero eso no significa que tú, güey, que le estás donando a la morra, vayas a hacer ese caso, cabrón. Son casos muy especiales, muy aislados, que sí puede pasar, pero no a todo mundo le pasa. O sea, también hay que entender que las morras tienen su vida y tal vez, o ya tiene novio, güey, o yo qué sé, ¿no? Como lo que pasó con esta linda parra, güey, que muchos vatos se emputaron porque tiene novio. ¿A poco? Sí, güey. Me acuerdo la tormenta de arena en su Instagram. También esta youtuber virtual, que era japonesa, que se enteraron de que tenía novio y le fueron a madrearse a su novio. No mames, güey. Fueron a su casa de su novio, se lo madrearon y pues terminaron su relación y pues ella dejó de ser YouTube, este VTuber. Bueno, es que pinches japones están bien locos, güey, están bien enfermos esos güeyes. Son como... Es que son una mierda esos güeyes, están de la verga psicológicamente. Pero bueno, ese es tema de algún otro... Anótalo, Patricio. Anótalo, Patricio. Bueno, no seas simp banda, OnlyFans está chido, no tienes por qué enojarte ni nada, güey, no tienes por qué alterarte. Al final del día, pues es una forma chida de ganar dinero y ya. Es más, si yo pudiera me abriría un OnlyFans, güey, con mi novio y todo el pelo y se lo vendería a mis compas. Pero pues no puedo, güey, porque soy jodido y no soy tan atractivo. ¿Ah, no? Bueno. Y por otro lado, bueno, el Patreon es la misma mierda, güey. OnlyFans y Patreon es lo mismo, nada más que... Uno es más 18 que otro. Pues sí. Así que, conclusión, no seas simp y OnlyFans está chido. Pues sí. Y sea responsable con tus streamers. Ah, sí, sea responsable con tus... Con tus streams. Con tus viewers. Sí, 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 sí. Seas quien seas, ¿eh? Si eres hombre, mujer, no importa, tienes que ser responsable en ese sentido. No en el sentido de, ah, yo educo a la gente. No, sino en el sentido de... Como ya se agarraron todos los streamers y youtubers hoy en día, ya no voy a decir lucerías. Voy a cambiar. No, 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 no. Sino ser responsable en el aspecto de dirígelos hacia el buen camino, de no tirar odio a lo pendejo. Ajá, exacto, exacto. Y, bueno, concluyendo este tema de los sims y de los streams, pasemos a darle una embarrada rápida a Nimu. Que, bueno, lo que pasó está... Para el momento en el que estamos grabando esto, pues ya pasó tiempo, ya se acalmó el mame y ya por eso puedo hablar de eso sin que haya pedo. Y es que, bueno, ya saben lo que pasó con Nimu, le tiró mierda a Loli y dio su explicación, este, eh, culera. Luego ya dio la disculpa real y yo me metí al Discord de la Nimu. Yo me metí al Discord para ver si era cierto todo lo que decían de los memes de la gente de Discord y todas esas cosas. Y sí, en Discord esta Nimu era una persona completamente distinta y yo decía, no manches, ¿qué onda, no? Y yo decía, no, pues qué hipócrita, ¿no? Porque sí decía cosas que, la neta, ya en YouTube y en los streams nos decía. Ajá, como que... Ajá, y yo entonces dije, no, pues qué mal pedo, ¿no? Pero hasta ahí nunca fue como para decir, ah, le voy a buscar su dirección, le voy a estar marcando, voy a buscar su cara y, o sea... Sí, sí, y este tema de Nimu se presta para cualquier cosa, ¿sabes? O sea, para... Digamos que para las funciones. O sea, Nimu es el ejemplo, ¿no? Ajá, es el ejemplo. Porque pareciente. Sí. Y es el ejemplo de cómo hay gente tan imbécil, güey, de cómo no tenemos que ser... Esa gente imbécil, güey. De que, ok, Nimu la cagó. En su momento, tal vez, fue una lección para ella que mucha gente le tirara mierda porque... A lo mejor la gente creía que realmente era una alienígena, ¿no? Que era una niña 2D, ¿no? Sí, güey. Sí, yo creo que su cerebro no pudo procesar el hecho de que no es posible. Y dijo, ay, es una niña 2D, entonces... Es la pinche plasta esa, güey, moradita. No es humana, no se puede equivocar, o sea... Exacto, güey. Entonces, o sea, sí, la cagó con Loli y todo. Se disculpó, primero mal, pero luego ya chido. Y actualmente son amigas, güey. Ya son bandas. O sea, ya son bandas, son de la banda VTuber, güey, que de hecho yo no sabía, güey, que hay pinche crew, güey, crew VTuber. Que apoya causas, este, no, chingonas, güey, con donaciones y la chingada. Pero bueno, ya son compas, güey, ya se redimió, ya hasta lloró en directo, güey. A muchos les dio risa, muchos la compadecieron, muchos otros dijimos, chale. Sí, de hecho, cuando veo sus directos, güey, me siguen apareciendo, bueno, sigo viendo algunos comentarios como de, este, pinche Nimu hipócrita, que no sé qué, que ya mejor salte de stream, ya no streames más, cosas así, digo, venga, güey, o sea... O sea, es de lo que se quejaban al principio, que hizo Nimu, güey, y ahora tú lo haces, culero. Ajá, es como que, ¿qué pedo anda, no? Ajá, no, eso no se hace banda. Y esto se presta para el tema de, bueno, de las fundaciones light, ¿no? De, es que esta persona la cagó, vamos a fundarla porque la cagó una vez. Eso no está chido, yo creo que Nimu es el ejemplo perfecto de cómo alguien puede cagarla y redimirse en serio, pedir una disculpa verdadera y arreglar las cosas de verdad con la persona y salir adelante. No como, bueno, ha habido muchos otros casos donde tal vez alguien la caga, pero... No hay un arrepentimiento real y como que le vale pito, ¿no? Como el caso este del pendejo que picaron, que disque picaron con un cuchillo, güey. Ah, ya sé quién, sí. No me acuerdo cómo se llama, ni vale la pena recordar su nombre del pendejo ese. Pero bueno, ese güey siempre fue puro show, puro teatro y jamás se disculpó de verdad. Siempre como que nos quiso, bueno, a sus fans les quiso ver la cara de pendejos. Eso pues es... Ahí es cuando así se debe de funar chido. Pero cuando no, cuando ya se aceptó el error, cuando ya se dice ya la cagué, perdón, ya me llevo bien con esta persona porque ya hablé con ella, ahí es cuando uno tiene que pensar, bueno, tal vez cambió, le voy a dar el chance. Por ejemplo, persona a la que en mi parecer, o sea, no me gusta tirar odio a lo pendejo, pero yo creo que esto sí lo merece, pero a la persona que sí de verdad se debería funar bien, es a esta, a la pelirroja, a la Rubius, no seas malo. Ay, 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 la Windows. A la Windows, la Windows XP. Ella, porque, bueno, yo sigo a este dilantero, a este güey. Al viejas. Al viejas, al güeyón de la bolsa. Y pues por él me llamó la atención este problema, porque literalmente tiene un problema mental esta chica, bien cabrón. Bueno, más bien, no es como que sea funarla, sino darle a entender, a putazo si es necesario, que lo que está haciendo está mal. Porque lo que hace es incitar al odio, pero de forma cabrona. Y lo peor es que ella se intenta hacer creer a sí misma que lo que está haciendo, lo que ella piensa, lo que ella está haciendo es el bien. Que todos están en su contra y que ella siempre va a estar bien. Y no, no es así. El problema que tuvo ella con esta, creo que es este... No es Daniel Katz, es con esta... Ari Gameplays. Ari Gameplays. Este, fue un mame. Güey, el desmadre que está teniendo ahorita esta, y el problema psicológico que está teniendo esta chica, la pelirroja, es porque la mató en Fortnite. Ah, sí, 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 me acuerdo de ese mame, güey. Que, no, fue porque la maté en Fortnite y supuestamente se burló, algo así. Ajá. Bien drags, güey, mató a mi familia y luego se rió. Sí, o sea, ok, es normal que se haya reído porque, pues sí, te matan y te pueden hacer tibak, pues se puede burlar, lo que sea, ¿no? Pero la verdad, si analizas bien el stream de esta chica de Ari Gameplays, ya lo dijo Al Capone en su momento en su stream, ¿no? La verdad es una mamada lo que está haciendo la pelirroja. ¿Por qué? Porque, pues, esta Ari Gameplays, como te había dicho en ese momento, ¿no? De tanto estar hasta ching y ching con gracias por las donaciones, estas cosas, no está en el pedo del juego y está ignorando con los que está hablando y el vato que estaba jugando con ella está diciendo, yo sé dónde está Windy, estoy viendo su stream, vamos a por ella. Y pues ella, la verdad, estaba bien en la pendeja y pues no se dio cuenta. Ella dijo, ah, pues, este, vamos, ¿a dónde vamos ahora? Y pues ella la llevaron, ¿sí? La culpa nunca fue de esta Ari Gameplays, fue del vato ese con el que estaba jugando, ¿sí? Funden al vato. Y porque Ari Gameplays era ese streamer y pues le puede sacar jugo, que también es algo que está muy mal en la pelirroja, es querer siempre sacar fama del, ¿cómo se llama este? De la mala publicidad, como lo dice el viejas, que este, la mala publicidad sí es mala, realmente, porque al final te estás dando una reputación de siempre polémica, nunca las personas que la ven ya no la ven porque tenga un contenido como tal, sino porque ya es, vamos a ver a esta Windy para ver en qué la caga o de qué se queja, ¿no? Y lo sé porque yo conozco a varios que la ven nada más para eso, para ver ahora a ver de qué se queja. No, mames, bueno, eso sí está bien culero, ¿no? Ya no la ven porque dicen, ah, me gustaría ver cómo juega, porque la verdad hasta eso juega de la verga, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No estoy diciendo que... No, ya la cagaste, ya te va a fundar la Windows. No, bueno, sí, porque es mala publicidad y la mala publicidad nunca es mala. Este, y pues eso, ¿no? Ya en resumidas cuentas, para no hacerlo tan largo, ¿no? Esta chica tiene un problema muy grave en la cabeza, ya es una chica treintañera, ya treintañera, es una adulta hecha y derecha, ¿no? Este, y que se haya enojado porque la mataron en un juego y ha hecho una broncota enorme, si es algo de qué pensar. Sí, algo que pensar de qué pasa en tu cabeza, ¿no? Ajá, de, oye... Necesitas ayudar, necesitas hablar con alguien. Ajá, pero hasta este tema es algo para hablar así exclusivo, ¿eh? Sí, sí, porque está muy cabrón. En resumidas cuentas, lo de Nimo estuvo feo, pero ya se disculpó y ya no hay por qué tirarle mierda y... Básicamente, nos sirve de ejemplo de cómo... Cómo no manejar internet, ¿no? Porque sabemos que internet es una cultura y un pinche mundo aparte, ¿eh? Haz de cuenta que es otro universo. Sí. Es como la película de Ready Player One, ¿wey? Internet es como el oasis, ¿wey? Otro pinche mundo. Y que te comportes de una manera que no te debes de comportar, pues está culero, wey. Porque imagínate, te comportas así en la vida real y te parten tu madre. Dependiendo del país en donde seas, ¿no? Si eres de Japón, te chupan el pito. Pero si eres de Latam, te parten tu madre por ser un culero, ¿no? Y te balean. Y te balean, claramente. Así que no seas un culero, hijo. Apóstrofes. Balear. Cagar a tíos. Que jueguen al golf contigo. Y bueno, todo esto del OnlyFans, del Patreon y de las morritas streamers, me lleva a que, bueno, al siguiente tema. Y este es el streaming. El streaming en general. El streaming y lo que es vivir del streaming. ¿Por qué? Porque hace poco estaba viendo un video de Al Capón. Al Capón. Y decía que a un vato, a un streamer de... No me acuerdo de dónde, wey. Creo que de Estados Unidos. Creo que le habían dado como 5 millones de dólares o 5 mil dólares. Alguna mamada, así. Una cantidad bien cabrona de dinero. Aquí en Latinoamérica. Sí, aquí en Latinoamérica. Solo por ser streamer, wey. Algo así más o menos. No me acuerdo muy bien de la noticia ni de cómo lo dijo. Pero es un caso que no es muy exagerado. Porque, por ejemplo, me parece que el Rubius ya solamente vive de internet. De hacer streaming. Mucho puda. Mucho puda. Mucho puda. ¿Y es viable vivir del streaming? O sea, es una... Es una meta, digamos, real para alguien cualquiera vivir del streaming. Barra... Ya sea streaming o, digamos, de los videojuegos. Porque el streaming se puede transpolar a cualquier cosa. Streaming y videojuegos. Se puede vivir de cualquiera de esas dos cosas. ¿Tú qué opinas? Yo digo que hay que tomar en cuenta a los streamers grandes. Pero realmente grandes. Y los streamers pequeños. Una comparación abismal. A este... Por ejemplo, a Rubius. De habla hispana, ¿no? Al Rubius. Que tiene chorrocientos millones de seguidores. Y él te puede decir. No, pues este... Métete a streamear. Es chido, ¿no? Pues este... Ganas bastante bien, ¿no? Gastas chido. Ganas, gastas. Ganas chido, ¿no? Ganas y gastas chido. Ganas y gastas chido. Sí, sí, sí. ¿No? Pero es muy diferente. Lo que él te está diciendo. Que te lo diga, por ejemplo, el... El viejas, ¿no? Que es un... Streamer este... No es este súper mega conocido. Pero es... Ahí le va dando, ¿no? Digamos que es mediano, ¿no? Ah, es mediano. Ya está entrando a las grandes ligas. Y gracias a qué? Al esfuerzo, ¿no? Y él dijo algo que... Que la verdad me gustó mucho. Y que por eso yo también me quiero dedicar al streaming. Que es... Que te valga madre si ganas dinero o no. Tú streamea. Y verás que los fondos llegan poco a poco. Porque sí es rentable. Nada más no lo dejes a la mitad. No porque nada más tengas a un viewer. Este... Lo vayas a dejar. Haz que ese viewer siempre se quede ahí. Ese único. Y yo dije, no, ma. Pues tiene razón, ¿no? Este... Bueno, por ejemplo, en mi caso sería... A mí me gustaría streamear. Pero... Este... Debido a ciertas circunstancias, pues no puedo. Del todo bien. Y sin embargo... Si yo llego a tener nada más una visita... Pues... Lo más que... Lo menos que puedo hacer es hacer que esa única visita... Este siempre en todos mis streams, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, simón, simón. Y no simplemente decir... Ah, pues nada más me vio una persona. Ya voy a dejar de streamear, ¿no? Es perseverar. Seguir un año otra vez. Las visitas vienen solas, ¿no? Es... Es dependiendo del contenido que estás haciendo. Y si no estás ganando vistas... Pues es por qué. Porque pues algo... Algo estás haciendo mal, ¿no? A lo mejor maldices demasiado. A lo mejor no tienes carisma, ¿no? Pues qué puedes hacer. Puedes modificar eso, ¿no? No digo que cambies totalmente tu... Tu esquema. Ah, tu... Tu yo interior, ¿no? Sino que simplemente... Cambies un poco la... La fórmula de tus streamers. No tú. De tus streamers. ¿Sí? Por ejemplo, cambiar... Por ejemplo, el... El... El uso de tu cámara. El... Cómo grabas. El con qué grabas, ¿no? A qué horas grabas. Y ese tipo de cosas. O qué tipo de juegos grabas, ¿no? Porque ya he visto a varios streamers y youtubers que la verdad no tienen nada de carisma. Y si tú te los toparas por la calle dirías, hijo de puta, ¿no? Sí, sí. Pero tú los ves a los streamers y los ves streameando. Por ejemplo, uno de ellos a los que yo sigo mucho es Alex el Capo. Ese güey es un español que yo siento que si lo veo en la vida real yo me caería mal. Diría, este güey, pinche güey, pues, vamos, ¿no? Pero lo ves en los streamers y es otro pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene carisma. Literalmente le pone poco empeño a sus videos. O sea, realmente no es algo de otro mundo. Y sin embargo tiene muchas, muchas vistas. ¿Por qué? Porque sigue subiendo. Le importa poco el que esté si lo ven o no. Hasta él lo ha dicho, ¿no? Este, por mí, veme. No hay bronca, ¿sí? Es un youtuber grande, sí, sí. Lo que tú quieras. Pero, este, es a lo que voy. Ese pensamiento de, si me quieres ver, veme. Si no me quieres ver, pues no me veas. No tengo problemas. Sin embargo, si tú te quieres quedar, voy a hacer todo lo posible para que te quedes, ¿no? Sí, 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 Simón. Tienes un buen punto. Bueno, todo esto, claro, viene de voces de dos personas que aspiran al streaming. Pero que, sin embargo, tampoco estamos como que cegados por el... Por el dinero, dinero, dinero. Digamos, el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Por ejemplo, cuando me quieres hacer una banda, ay, sí voy a ser bien famoso y voy a tocar en el Wembley y su puta madre. O sea, no, como que estamos con los pies en la tierra y decimos, pues está cabrón. Pero de que se puede, se puede. Por ejemplo, bueno, últimamente he estado viendo mucho al Capone, ¿no? Y en uno de los videos que vi, hablaba sobre esto de... Que dice, este, se puede vivir del streaming. Y él dice, pues, algo interesante. Y es que dice que sí y no. Se puede vivir de eso, pero cuando eres un cabrón de Estados Unidos. Bueno, yo creo que en este sentido se refería a cuando ganas como alguien de Estados Unidos. En dólares, básicamente, ¿no? Y bueno, se supone que es diferente el cómo gana un streamer de Estados Unidos a cómo gana uno latinoamericano. Entonces él dice, el pedo con Latinoamérica es que no se gana tan chido como no esperaría. Y a veces es un poco más rentable. Sí streamear y subir tus videos y lo que quieras. Pero casi, casi, casi como hobby. Porque no te va a salir tan rentable como tener un trabajo estable. Y yo creo que en cierta medida tiene razón. Porque tiene razón y yo creo que, bueno, algo que no mencionó, pero que a mí me gusta verlo así. El streaming es básicamente como un pequeño negocio, una pequeña empresa. Es como que tú pones tu puestecito de postres en la esquina. Y al principio, ¿qué tienes, güey? No tienes ni madres, ¿no? Tal vez al principio solamente vendes, no sé, gelatina. Que es lo más fácil de hacer. Vendes gelatina. Y ya lo mucho es que estás acá al perro que siempre está en la esquina. Y ya le das, güey, al perrito, ¿no? ¿Qué haces tu gelatina? ¿Cuántos dulcecitos? Y ya, ¿no? Pero con el tiempo ya no tienes solo gelatina, ¿no? Ahora ya tienes flan o pan, pastel, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el tiempo, con las ganancias, ah, pues ya quiero meter, no sé, las papas a la francesa. Pues con lo que he juntado de lo que he estado vendiendo, me compro una freidora, pues más o menos. Ni muy culera, pero tampoco cinco estrellas, ¿no? Una freidora X. Y ya se me empieza a acercar gente. Y con el tiempo ya crezco. Y cuando menos me lo espero, ya no tengo mi puesto culero de tubos y de una pinche lona culera. Ahora ya tengo un, este, un local. Ya tengo barra de, no sé, como has comprado quesadillas, ¿no? Así en locales, pues como tienen su barra, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tengo mi barra, güey, este. Incluso ya no nomás vendo postres, igual ya está vendo alguna comida, vendo cerveza, yo qué sé, ¿no? Entonces yo creo que el streaming en Latinoamérica se debería de ver así. Como un negocio, un negocio que, que si tú nada más ves por el dinero, pues obviamente te va a ir de la verga. Porque nunca vas a ver números, porque los vas a querer ver rápido. Pero si tú lo ves, sí, por el dinero, porque obviamente te quieres dedicar a eso. Pero más que por el dinero, por el gusto de hacerlo, porque al final es un gusto hacer videos y cagarte de la resa. O sea, ¿no? Digo, por ejemplo, yo hago videos, güey, y me gusta, me gusta grabarme haciendo mis pendejadas en el Resident Evil. A mí no, yo lo hago por el dinero. Por cierto, visiten mi canal de Resident Evil, güey, no mames. Bueno, fuera, güey. Pero es eso, ¿no? Digámoslo así, en el negocio del streaming y de subir videos a alguna plataforma. Es así, ¿no? Empiezas con lo culero, ¿no? Tu micrófono culero, una diadema culera. Tal vez no empiezas con la PC Gamer, que es de tus sueños, güey, pero empiezas con una laptop HP, culera blanca, con estampas de perros, güey, atrás. ¿Qué dice atrás? Pri. Movimiento ciudadano. Movimiento. Y tu monitor, que cuando lo prendes dice mover a México. Y no empiezas con el mejor equipo, pero con el tiempo, con un chingo de esfuerzo y literalmente, güey. Bueno, si vas a streamear... Esfuerzo y perseverancia. Ajá, perseverancia. Si vas a streamear, streamear literalmente todos los días, aunque nadie te vea, güey. Y si tal vez no tienes los recursos de internet y de tu equipo para streamear, tal vez sí subir videos. Pues subir literalmente todos los días, ¿no? O uno cada tercer día, pero ser constante y tal vez una o dos visitas, güey, te van a llenar y vas a decir, bueno, es que voy empezando. Y así sucesivamente y tal vez, bueno, en esto que es el internet y que hay mucha competencia, no vas a subir en un mes o en un año. Pero digamos que en cinco años ya tienes a cien güeyes que te ven, pues ya es una ganancia bien cabrona. Entonces, desde mi punto de vista, sí se puede vivir de este pedo, pero es algo... es un camino súper difícil. Sí, a lo mejor también puede ser un poco lento, por ejemplo, en mi caso, que lo estoy haciendo, me estoy esforzando, pero está siendo un poco lento debido a que, pues, diferentes aspectos los que me pasan. Que, por ejemplo, es que a lo mejor no tengo la plena disposición para grabar en un momento exacto. A lo mejor el lugar en el que estoy específicamente no es bueno para grabar, la hora en la que tengo que hacerlo, este, el internet que, pues, no me ayuda mucho. ¡Chinga tu madre, Telmex! ¡Infinitum! Este, ¿no? Y este, a lo mejor es eso, pero, pues, igualmente a pesar de que es lento, este, lo sigo haciendo, ¿no? Y aunque, aunque ahí tengo ya varios videos, este, ya grabados, ya guardados para, nada más para subir, este, luego lo sigo haciendo, no, 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 no digo, no digo, no digo, no digo, ay, nada más tengo dos visitas, pues, lo voy a dejar. No, porque, pues, no, es cuestión de seguir subiendo, perseverar, 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 perseverar. Perseverar. Mamá, no, pues, no sé decir esa pinche palabra. No, güey, ya valiste verga, güey. Funen, funenme. Pues, sí, por favor, funenme. Ah, no, perdón, no. Este, no. Pues, eso del streaming, ¿no? Yo, yo he escuchado muchos, a muchos youtubers grandes, chicos, porque no me gusta irme con la, con la idea de un youtuber tan grande, porque, pues, como ya te había dicho, este, una cosa es verlos desde los números ya grandes y otra cosa es verlos desde, desde el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, no es porque tirarle mierda al Rubius ni nada, pero, él se volvió famoso en stream porque, pues, ya tenía un público desde antes, desde YouTube, ¿sí? Y, pues, a él se le hace fácil decir, no, pues, este, streamear, este, pues, si te deja, ¿no? Si, si ganas, porque, pues, ya tenía su público, ya tenía ya todo, ya, ya. Sí, ya tenía una fanbase. Ah, ya tenía una base, ¿no? Ya tenía su, su, su starter kit. Y, este, en cambio, es un streamer, este, un streamer, un streamer, este, nuevo, pues, con 100 visitas, 10, incluso 10 en Facebook, que me he topado con varios, este, le siguen dando, ¿no? Sin, sin, sin miedo, que hasta incluso hay veces en las que veo streamers de 10 visitas de, de, de ese tipo, que, este, tienen, este, mejor calidad en sus streams que chicas con miles de, de visitas, ¿no? Un, un buen ejemplo es una streamer que veo, que me he topado en Facebook, que tiene aproximadamente 1000, 1027, siempre es 1027, por alguna razón siempre es 1027, este, viewers, en sus streams. Y, la verdad, no tiene, no tiene cámara y se pueden, a lo mejor no quiere ponerla porque, pues, obvias razones, pero su micrófono se escucha mal, a la vez, a veces el video se ve, se ve, se ve un poco mal y no tienen las, las típicas interaccioncitas esas, así, mamalonas. De streamer, vergas. De streamer, ¿no? Y, en cambio, he visto streamers, vatos, que, este, que tienen 10 viewers, 7, 5, o sea, de, de 10 no pasan, que tienen, este, mucha mejor calidad. Es un micrófono, es un pinche micrófono de estudio, tienen cámara 4K, graban, este, este, streams a 4K, ¿no? O sea, 60 FPS, es lo que tú quieras, ¿no? Sí, bien, mamalón. Y, este, y tienen 10 viewers, tienen, pero siguen ahí, ¿no? Porque se ve el esfuerzo y las ganas que tienen de hacerlo, ¿no? Entonces, pues, yo digo, bueno, pues, si tú tienes esa, esa, esas ganas. Ese ímpetu. Ajá, esas ganas de decir, yo quiero, yo quiero ser siempre el mejor, el mejor que nadie más. Este. Pues, sí, ¿no? Si te gusta ese pedo, hazlo. Pero hazlo, si, 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 si realmente te gusta y quieres. No lo veas, como dices, ¿no? Por el dinero, porque si lo haces por el dinero. Sí, ¿no? Pues, como es la vida, cualquier mamada que vas por el dinero, pues, tal vez nunca te termine, te terminas acostumbrando porque no ves los números rápidos. Te va a pasar como el típico Godínez que dice, yo voy a estudiar, este, yo qué sé, médico, porque, pues, se gana bien. Al final no estudias medicina porque, pues, dices que ganas bien, pero nunca te gustó la medicina, ¿no? Ajá, o como el típico vato que dice, ah, pues, sí, yo voy, yo quiero estudiar porque ya quiero salir y quiero meterme un trabajo ya siendo jefe. Y a cada trabajo que va, pues, le dan puestos, pues, no tan, de jefe y no los acepta porque no son lo que él quiere. Lo que no merece. Ajá, no son lo que él se merece, ¿no? Él se merece un puesto alto. Por eso mucha gente no triunfa y se puede traspolar a esta onda del streaming y no solo del streaming, sino también de subir videos. Yo soy de la idea de que tal vez primero tienes que hacerte tu fanbase como el Rubius, tal vez no millones como ese, güey, pero sí unos cuantos cientos y ya después de que subes videos en alguno de tus videos, ah, pues, ya voy a hacer streaming, banda, síganme ahí en mi canal de streams. Ah, como el Fidu Lomo. O como Natalán, güey, ese güey empezó en YouTube, güey, hace sus videos todo el pedo y un día de repente dice, síganme en mi Twitch, a la verga. Y tú por colisea dices, a la verga, a ver. Ajá. Y resulta que está chino. Sí. Y es como ver un video largo, güey, de dos horas. Sin edición. Sin edición. Totalmente inédito, vaya. Así como el detrás de cámaras, güey, behind scenes. Sí. Entonces, este, pues sí, yo creo que sí es posible, es plausible, pero en un principio verlo como dice Al Capón en su video, tal vez verlo como un hobby, pero un hobby que sí vas a llevar bien, que lo vas a hacer bien para que después te dé frutos. Ser ese vato que va todos los días al campo de golf a llenar hoyos, ¿no? Ándale. Pero lo hace diario, ¿no? Exacto, para que el día que vayas al, ya estés en lo serio, en lo real, de la nada digas, ah, chinga, ¿cuándo crecí tanto, no? Bueno, yo creo que es así. Sí, 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 sí. Y pues todo esto, claro, acompañado de que supongamos que ya tienes tu fanbase ya bien puesta y todo el pedo, pues ya comienzas a aplicar las mañas. No lo sé, pues me abro un Patreon, ¿no? Dependiendo de mi contenido, pues en mi Patreon va a haber cosas referentes al contenido, ¿no? Si soy, este... Fotos de mi nepe, cosas así. Ajá, mi OnlyFans, güey. Yo qué sé, ¿no? O sea, esas cositas que te dan el plus. Sí, sí, sí. Pues bueno, con eso... Ah, bueno, faltó hablar, güey, de lo que son los videojuegos, güey. Que de hecho nos ha... Hay que hacer yo creo que mejor uno así completo, bien centrado, güey, de los videojuegos en general y de cómo es vivir de los videojuegos. Que así para rápido, güey, yo creo que vivir de videojuegos básicamente de eSports y todo eso es como ser un deportista más, güey, un futbolista más, güey, basquetbolista, lo que sea, güey. ¿Sabes cuánto gana Faker? Faker. Pinche nombre de Sonic. ¿Qué nombre de actor porno, güey? No mames, güey. Ahí viene el Faker, güey, y va entrando bien mamado, güey, con un pinche toalla así, güey, medio pito. Bueno. Y luego es un pinche chinito todo prender. Coreano, coreano. Pues con razón, güey. Pichos coreanos, güey. Se van a comer al mundo un día de estos, güey. Pinche Kim Jong-un. Pero bueno, despide, viejo. Bueno, eso sería el final de este tema para darle paso a lo que sigue, que es básicamente Resident Evil. Resident Evil, ¿no? Una franquicia que aquí a Killer Frantic le encanta. A mí me gusta porque, bueno, se lo ore y todo lo que quieras de los videojuegos, pero no es que particularmente me encante. Y lo que quisiera tratar con esto es básicamente la gente que le chupa el pito a las franquicias. No solo a Resident Evil, que de hecho Resident Evil es la base. Pero, como franquicias en general hay gente que le chupa el pito a lo que sea, ¿no? Y una de esas, pues vuelvo a lo mismo, Resident Evil. ¿Por qué? ¿Por qué le chupan el pito a Resident Evil, güey? Yo creo que los que más lo hacen son los güeyes que viven atrapados en el pasado y que viven del... ¿Cómo se dice? Que les encanta todo lo... que todo lo viejo es bueno, güey. Vintage. Los morros vintage, güey. O los boomers vintage, güey, que dicen, no, pues es que... En mis tiempos era mejor. Ajá, y... Y juegan el Resident Evil 5 o el Resident Evil 6. No, esto ya es mierda. ¿Cuándo cambió? Antes había zombies. Sí. Resident Evil, a ver, es de zombies. Siempre ha sido de zombies. Para empezar, no, no, no. Siempre ha sido de zombies. ¿Hubo zombies? Sí. Pero no era de zombies. No, de hecho, la trama desde el 1 nunca fue de zombies, güey. Fue de... Armas biológicas. Armas biológicas. Estamos aquí en esta mansión investigando armas biológicas. Hasta el enemigo final, güey. Es un pinche tyrant, güey. Nada que ver con un zombie. Es un zombisote. Con una garra. Con una garra. Un zombie grandote. De hecho, por eso se llama en japonés, en su nombre original, Biohazard, ¿no? Biohazard. Biohazardudo. Biohazardudo. Que literalmente es arma biológica, ¿no? O... Este... Mira, y lo que yo pienso acerca de estas personitas tan queriditas por mí, que dicen... No, güey. Yo jugué el 1 y el 2. Y no, no, no. Son cosas distintas. Esos sí eran juegos. A ver. Un buen ejemplo. ¿Cuál sería? El de un vato que dice... Yo me jugué el 1. Soy super fan del 1. Me enamoré desde el 1. ¿Sí? Ponle tú, ok. Dice, jugué el 1 desde el principio, desde que salió, ¿no? Chingón. Sigue la saga. Y de repente topa el 4 y dice... Oye, qué cambio. No me gusta. ¿Por qué? Porque me lo cambiaron. Entonces no estás aceptando el cambio en tu saga, ¿no? En innovar, ¿no? Porque me he topado con muchas gentes. Con muchas gentes. Sí, sí está bien dicho, aunque no lo creas. ¿Sí? Sí. Oh, vaya. Lo que se aprende cada día. Bueno, me he topado con muchas gentes. Me suena como medio naco, güey. Con muchas peoples, ¿ya? Me he topado con mucha gente que... Que dice... Para mí los juegos buenos de Resident Evil nada más es del 1 al 3. Ah, no. Código Verónica. Porque son los únicos que se ven de pantalla fija, ¿no? Y muy raro el que dice que del 1 al 4. Ah, muy raro a la vez, ¿no? Que curioso porque el 4 es el más vendido. ¿Eh? Hasta eso te digo. Tan culero es que es el más vendido. Que es el que arruinó la saga, pero es el más vendido. Este... La verdad... Yo digo... Esas personas están muy metidas en el pasado. Se dejan llevar más por la nostalgia de... Ay, es que yo lo jugué cuando era chiquito y pues me daba miedo. Y ahora hoy en día ya no me da miedo. Pues obviamente ya no te va a dar miedo, viejo. ¿No? Ya estás grande. Ya tienes peleas en el coliseo. ¿No? Ya... Ya estás grande. Ya estás rupo. Ya eres un boomer. Ya no te va a dar miedo un... Un... Una... Una madre con tentáculos diciéndote... Te voy a comer. O sea, no. Ya te vas a decir... Ah, no manches. Voy a ver cómo me lo zafo. ¿No? Y ya. No te... No te apegues demasiado al... Al... No, es que eran mis juegos. Es que eran mis pasados. Es que eran más chidos. O sea, no. ¿Sí? Cada que tiene lo suyo. O sea, obviamente ha habido juegos malos. Por ejemplo, el 6. La verdad sí fue un juego malo. Me gustó. Sí. Pero es un juego muy... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se dice esta palabra? Muy débil. ¿Sí? No tuvo esa fuerza que tenían los Resident Evil. ¿No? La verdad... Lo único que no me gustó de Resident Evil 6 en general... Este... Ya un poquito desde el 5 fue el hecho de que lo vivieron en Street Fighter. ¿No? O sea, la movilidad estaba chido. Pero no me gustó que lo hicieran en Street Fighter literalmente. ¿No? Que los personajes principales fueran literalmente Dios. Ante las armas biológicas. ¿No? Le quita ese factor miedo. ¿No? Ese factor este... Me tengo que cuidar de los enemigos. Simplemente era... En el 6 es voy a por todas y soy inmortal. ¿Sí? Ok. Que lo puedes hacer. Sí, en el 5 de hecho todavía había como que un poquito más de dificultad en... Ajá. Desde el nivel normal, güey. Porque aficionado... Pfff, una mame, güey. Qué pendejo no se lo pasó en aficionado sin morir ni una vez, ¿no? Pero desde el nivel normal en el 5 sí se te presentaba un poquito de dificultad con algunos enemigos. Por ejemplo, al principio... Desde el principio te salen los perros, güey. Y sí son enemigos duros. En especial cuando se abren así en dos perros, güey. Son castrosos. Ajá. Y si no tienes la escopeta, mínimo con una mejora, güey. Son bastante duros de vencer. Sí, sí, sí. Y pues en el 6 ya lo que hicieron fue literalmente darte balas a borbotones. Sí, ya te daban armas así chingonas. Empiezas la campaña de Cris con una metralleta. Con eso te digo todo, ¿no? Que literalmente en el 3 era... Si ponías la dificultad súper fácil, empezabas con una metralleta. De hecho. Sí sabías. Yo decía... Bueno, ok. Se entiende porque ya están peleando contra armas biológicas. Entonces, al menos, hazme sentir que esa arma es un tirachinas a comparación de los enemigos con los que me voy a enfrentar. No me hagas tener esa metralleta y sentirme Dios. Porque pierde ese valor de juego de terror que supuestamente estaban llevando recién amigos, ¿no? De hecho, si juegas con Pierce, sí se siente un poquito más dura la campaña de Cris al principio. Porque de hecho me parece que con Pierce desde el principio ya llevas el sniper, el calibre 50. Pero al menos, yo creo que algo bueno de jugar con Pierce es que casi no te dan de esa munición, sino ya está la misión del barco. Y mientras vas avanzando, sí traes tu pinche UMP45, güey, que es un tiraligas, güey. De esos de Lego. Sí, pero literalmente... O por ejemplo en el 5, ¿no? Que literalmente a los enemigos le dabas un disparo en la pierna y te acercabas y los golpeabas y ya los matabas. Sea la dificultad que sea. Los podías agarrar a porrazos con solamente gastar una bala, ¿no? Ok, se entendía porque estaban experimentando con las mecánicas de entre el 4 y el 5. Supuestamente para que en el 6 lo mejoraran, ¿no? Lo pulieran y lo terminaron entregando, ¿no? Me gustó la estética del juego, la historia. Me gustó el cómo se pudo haber llevado todo el potencial que tenía. Sin embargo, no me gustó cómo fue llevado a cabo. Como te digo, no me gustó el hecho de que entras al 6 y ya eres Dios. Eres literalmente intocable y eres... Sí, vaya, eres Dios de las armas biológicas. Las armas más poderosas que jamás haya visto la humanidad. Y que los matas con 2, 3 granadas y... Uff, están muertos, ¿no? Eso sí fue algo que no me gustó. Por ejemplo, en el 1 o en el 2 o en el 3, tenías que gastar balas y balas para matar a un monstruo. Y literalmente tenías que preocuparte por... No puedo gastar balas porque a lo mejor hay enemigos acá. Por ejemplo, en mi serie, un poquito de acá... De publicidad. En mi serie de Resident Evil 6, por cierto, vayan a verla. Killer Frantic. Resident Evil 0, perdón. ¿Qué iba a decir yo? 6. O sea, le estamos tirando mierda al 6. Ah, pero vean mi serie del Resident 6. Sí, a huevos. ¿Por qué no? Este, en mi serie de Resident Evil 0, la cago un chingo de veces. Porque no tengo nada de balas, no tengo nada de curas. Estoy en la mierdísima. Y me hace sentir el juego como que soy frágil, como una hojita. Y me encanta, ¿no? Porque a pesar de que hay momentos en los que me enojo porque me muero tanto. Pero me hace sentir que no soy indestructible. Me hace sentir que hay criaturas poderosas. Unas criaturas que muy pronto se van a ver. Unas criaturas que son castrosísimas. Pero bueno. Que de hecho, búsquense cualquier top de enemigos más difíciles o castrosos de la saga. Y van a salir esos. Ajá. Sí. Y pues, en ese juego te hace sentir que eres frágil. Que eres un humano. Que las armas biológicas son peligrosas. Y que no puedes andar por ahí como si nada. Y en el 6 no, no pasa nada de eso. Simplemente eres... Ah, y se desataron los zombies, ¿no? Por ejemplo, con la campaña de Leon. Este papucho Leon. Este... Mi novio Leon, mi esposo. Ni todo. Este... Con ese güey, por ejemplo, se dice... No, se desataron los zombies. ¡Wow! Carga el arma. Hace clic. Y no tiene balas. Y ya después se encuentra. Y ahora sí. A matar zombies. Y se atraviesa una marea de zombies con facilidad, sin despeinarse, ¿no? Ok. Se entiende que ese güey es perfecto, ¿no? Y yo lo entiendo. Pero... Uy, no eres dios. O sea, realmente no eres... Eso fue lo que no me gustó. Y que empezaron a hacer en las... En esos juegos. Que fue en el 4, en el 5 y en el 6. Fue como que ese pequeña tripleta de... Ay, como que la estoy cagando, ¿no? No digo que fuera un error. ¡Uy, se acabó! ¡Tuvimos a tirarles mierdas esos juegos! Porque, pues, no. O sea, son juegos buenos. A mí el 4 me gustó. Porque, pues... La nostalgia, ¿no? El 5 me gustó porque le eché un chingo de horas. Y es súper cagadísimo. Y en el 6 me gustó por la movilidad. Porque se veía chido, ¿no? El cómo te movías. Sin embargo, el hecho de que, pues... Y puedes ver a Leon en HD ahora sí. Sí. Y bien maduro. ¡Uf! ¡Maduro! Madurísimo. Viejas maduras en tu zona. Viejos maduros en tu zona. Leon es maduro. Leon es maduro. Este, ¿no? Pero ya se remendaron en el 7. Me encantó. Me fascinó. Como lo estaba viendo, es... Te vuelve a dar esa energía. Esa Big PP Energy. De... Eres, 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 eres humano. Eres frágil. Y todas las cosas que estás enfrentando aquí son superiores a ti. ¿Sí? Ese sentimiento de... Vaya, de terror de... Tengo que cuidarme porque estos güeyes están muy cabrones. Era lo que yo buscaba de nuevo en Resident Evil. ¿Sí? Y cuando sacaron el Resident Evil 2 Remake, tenía miedo. La verdad tenía miedo. Dije, no la vayan a cagar. No vayan a hacer un... Un... Un hack and slash. Prácticamente, ¿no? O un shooter genérico. Quiero un remake de mi juego favorito. Porque ese es mi juego favorito de la saga. Este... Y lo hicieron super bien. Realmente... Si lo juegas, este... Desde el principio como es. Y en las dificultades, este... Difíciles, sin armas, este... Sin armas, este, infinitas, ni nada. Es un juego que realmente te da terror. Y es difícil. ¿Sí? Si, este... Si lo juegas bien como es. ¿Sí? Y, este... Bueno, aquí ya se puso un poquito de elitista este güey. Ay, juégalo bien como es. Ah, chinga tu madre. No, o sea, si lo juegas bien como es. Este es un juego así... Que te da esa aura del remake del 2. Ahora, sin embargo, si lo juegas así como Speedrunner, pues no hay bronca, ¿no? Pues lo puedes jugar como tal, con todas las armas y lo puedes... Hasta, por eso, así tiene como dos modalidades, ¿no? Como que lo puedes jugar así como que bien... Bien roleando acá el... El Leon acá. Y también puedes jugar matando con pinches... Lanzacohetes infinitos. O sea, todo lo que da a experimentar con las mecánicas. Y hasta eso te dan libertad, ¿no? Sí, 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 sí. Y está chido, güey. Y está chido. Eso fue lo que me gustó, ¿no? En cambio, en el 3, lo que me gustó fue que... Este... En el remake del 3, que es el DLC que metieron del 2. Ese DLC tan... Tan querido, tan caro. Sí, güey. Sale el mejor Nemesis de toda la saga, güey. Chale. ¿Tenía expectativas con este juego? No, no quiero sonar elitista, pero pues no puedo sonar de otra forma. Pero... ¿Tenía muchas expectativas con este juego? Porque dije, lo van a hacer igual que el 2. ¡Qué chingón! Sin embargo... No sé, no cumplió con lo que yo esperaba. No, yo creo que la mega cagaron en ese. Fíjate. Muchos, 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 muchos le tiran mierda al 5 y al 6. Dicen, no, que pinche juego culero, que pinches enemigos son piñatas y que no sé qué. Pero... Pero... Hasta cierto punto, de no haber existido esos dos juegos, no habría existido como tal lo que es el remake del 2. Con las... Hablando de mecánicas. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el código Verónica, el código Verónica X, que es el código Verónica, pero creo que para otra consola. Ajá, el port. El port. Este... Son juegos buenos, no son excelentes, son buenos, pero a nivel de mecánica son una mierda, güey. El 1 se puede entender todavía, poquito. Por las limitaciones. Había limitaciones, yo qué sé. Sí, sí, sí. Pero ya que en el 2 y en el 3 sigas teniendo esa... Esos controles tan culeros, esas mecánicas tan ojetes. Y mucha gente lo justifica diciendo, no, pues es que es para que te sientas con la sensación de que eres frágil, de que no te puedes mover y que su puta madre. En el 1 tal vez lo entiendan. Poquito, porque se supone que son la policía de policía, güey. Son básicamente los judiciales, güey. Los federales de Raccoon City, güey. Y que estés tan pendejo, bueno, este, no manches. Del 2 se entiende al 100% tal vez los controles, aunque sigan siendo una mierda, porque Leon es su primer día. Es un novato. Ajá, es un novato. Y ok, ok, ¿no? Todavía incluso hasta eso de apuntar sin moverte se entiende, ¿no? Pero en el 3 vuelves a ser Jill. Un miembro de los Star, de la élite, de la creme, de la creme. Exacto, y que los controles te hagan sentirte como un pendejo no tiene como que mucho sentido. En ese sentido, al menos el remake del 3 es mejoró en cuanto a lo que fue el 3. Porque ahora sí ya te sientes que, te sigues sintiendo frágil porque los enemigos te matan. Hay un enemigo que te mata de un solo ataque. Pero por otro lado también te sientes capaz. Dices, bueno, me siento indefenso, pero soy capaz. Sientes la diferencia entre un policía novato, que es el del 2, a un élite, vaya. Exacto, incluso cuando disparas, güey, y todo el pedo, se siente muy diferente al remake del 2. Y en los juegos originales, pues, X, ¿no? Más o menos. Y en el 3 hacen eso, ¿no? Que te hace sentir como que ya eres un élite, pero sin pasarse de lanza como en el 6. Exacto. ¿Qué pasa cuando llegamos al 4? En el 4, ahora sí, Leon ya, se supone que, hablando del lore, ya pasó por su entrenamiento. Incluso ya tuvo unas misiones de campo. Bueno, algo en lo que la caiga del 4 es en el argumento. Porque te avientan a Krauser y solamente dices, ¿y quién es este cabrón? No lo vi antes. Pero bueno, ya después... Pero ya después, dos juegos después, dices, ah, ya sé quién es. Sí, exacto. Así que, bueno, suponiendo, como somos del futuro, pues ya te meten a Krauser. O sea, ya tuviste una misión con él. O sea, ahí eres alguien experimentado. Entonces entiende que las mecánicas te lleven a ese tipo de juego más dinámico. Pero sin perder un poquito el toque de lo que era el 3. Porque si te das cuenta, el 3 no era de terror. No era un survival terror. Sino ya era acción, güey. Ajá. Acción en tres dimensiones, güey. En Play 1 o Play 2, creo. Incluso el 2, güey. El 2 era acción. Nada más, literalmente nada más terminabas la comisaría, que era relativamente rápido. Y ya lo demás era acción. Ajá, ibas a la ciudad, había zombies, güey. Su puta madre. Y yo creo que es lo que la gente no entiende, güey. Que los únicos que han sido survival horror, comillas, comillas, de verdad, han sido el 0, el 1. Y Silent Hill. Y Silent Hill. Y el código Verónica. Y eso, el código Verónica, tiene algún que otro momento medio hollywoodense, pero sigue entrando un poquito dentro de la... El disparo entre hermanos, güey. No mames, güey. Eso es... Eso es una referencia sexual. Pero bueno, el 4 se siente en esas mecánicas, güey, de... Ya soy experimentado, ya... Como ya pasaron años, ahora mi cerebro ya evolucionó y ya me veo por encima del hombro. Leon Edgy. Leon Edgy, el peor Leon de todas las sagas. ¡Oye! Bueno, que de hecho, viendo la película de Vendetta, yo creo que Leon Edgy del 4 se salva un poquito. Este... La peor pelea del 4. En el mundo entre Gris y el villano. No, es la mejor, güey. Básicamente, estás viendo Matrix otra vez, cabrón. Es ver John Wick con Matrix de bajo presupuesto. Sí, güey. Forzado, no. De bajo presupuesto. Forzado, sí. Definitivamente. Bueno, ahorita comentar algo sobre esa película. Pero el punto del 4 es ese, güey. Que se supone que ya evolucionaste y eres alguien experimentado. Alguien a quien ya se le apelan las amenazas biológicas, ¿no? Porque al final del día, los mismos zombies son amenazas biológicas derivadas del virus T. De hecho, son fallos. De hecho, son fallos, güey. Bueno, no, son como que el huevito, güey. Ajá. Porque después evolucionan a los... A los redheads y los rikers. A los redheads y a los rikers. A los rikers, a los conejos. A los conejos. Pero, o sea, ya es un león experimentado que dice, bueno, ahora un cabrón que me va... Que me... Un vato que me quiere matar porque allané su casa, pues ya no me amedrenta, ¿no? Un, este... Unos güeyes que me dicen detrás de ti, imbécil. Un vato con motosierra, güey, ya no me amedrenta. Porque ya soy Edgy y ahora ya solo digo, oh, ¿una sierra? Entonces tiene sentido. Argumentalmente tiene mucho sentido que el juego haya cambiado tan drásticamente, ¿no? Incluso, bueno, yo creo que en el juego sí la cago un poquito porque creo que tenía más potencial para... por la ubicación y por el diseño de niveles para que sí fuese muy, muy de terror. Por el diseño de niveles más que nada y la ubicación. Sí. Que es una España muy, muy viejísima. Bueno, un pueblo de España, pero como que perdido en el tiempo, güey. Bosques. Ahora te digo todo, bosques, cementerios, un castillo, güey, un castillo. Que si te lo ponen en una película de terror bien trabajada, güey, sí da culo, la neta. Los enemigos, güey, si hubiesen estado un poco mejor trabajados en ese sentido, en el sentido estético, de por sí ya dan miedo, güey. Los pueblerinos. Pero con un trabajo estético un poquito más chido, güey, hubieran dado culo, güey, terror del verdadero, ¿no? Bueno, claro, desde mi punto de vista. Y aún así no deja de ser un mal juego. Introduce mecánicas que definitivamente le hacían falta a la saga y que lamentablemente ya no se tienen en los modernos que supuestamente revitalizaron a la saga. ¿Cuál es esta mecánica? La del cuchillo y los ataques cuerpo a cuerpo que al menos en el 4 no están tan destructivos. Porque hacen falta como 4 o 5 patadas voladoras, güey, para matar a un enemigo. Sí, sí, sí. En la dificultad que estés, güey. Bueno, no, porque en las más difíciles sí está un poco más cabrón. Y eso se ve en tu serie, por cierto, vayan a ver su serie. Sí. Entonces, empiezan a experimentar un poco con estas mecánicas y está muy chido, güey. Sí. De hecho, yo creo que por algo es uno de los mejores de toda la saga. Luego llega el 5. El problema del 5 es que básicamente es un calco del 4. En el 4 llega... Qué cagado, ¿no? En el 5 llega Chris en su homebie narrando un poquito los acontecimientos. ¿Qué pasa en el 4, güey? Está Leon en la camioneta narrando los acontecimientos. Nada más que la diferencia es que a uno lo llevan y el otro lleva el carro. ¿Referencia a sus vidas sexuales? Wait. En el 5, ¿qué pasa a la primera parte del juego, güey? Empiezas en el pueblo. En el 4 empiezas en un pueblo, güey. La parte del castillo sería como que la parte de la... Cuando estás este... En el barco, ¿no? No, en el... En el... Puta madre. En el pueblo, güey. Donde están los güeyes con arcos y lanzas. Ah, la tribu, ¿no? Ajá. Pero no... No, es... Puta madre. Cuando estás en las ruinas. Ah, claro. Esa sería la parte del castillo en el 5, güey. Cierto, cierto, cierto. La parte del barco... De hecho, hay una parte del barco en el Resident 4, que es cuando juegas con Ada, güey. Y si hay una parte del barco en el 5, que ya es la parte final, güey. La batalla final con Wesker... Es igual un escenario chiquito, güey. Sí. Y lo vences igual con un lanzacohete, que te da tu waifu. Ah, sí. Eso sí me... Es algo que me sigue causando un poquito como de... Sí, está bien. Que todos los... Literalmente, todos los putos enemigos han sido derrotados con un lanzacohete. Pero todos... No mames, es cierto, güey. No, el de Mises no, güey. El de Mises fue con un revólver. Y con un arma rara de plasma. Y con un cañón, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero en sí, es la misma mecánica, ¿no? Exacto. Vamos a usar un pinche lanzacohete. Como te dijo... Ah, como había mencionado antes en la película de Monster Hunter, ¿no? Ah, exacto, exacto. Ya vamos a eso de la película. Entonces, el pedo con el 5, güey, es... No son las mecánicas. Porque, de hecho, las mecánicas se apegan mucho a las del 4. Y mete una mayor interacción cuerpo a cuerpo contra los enemigos. Mete... De hecho, bueno, eso sí me gustó mucho, güey. Mete muchas más armas, güey. Mete muchas más armas. Y todo, este... Pues está más vergas, güey. Este... Mete una gran variedad de armas, güey. Mete más escopetas, más pistolas. Más ametralladoras, güey. Que es algo que no me gustó del 4, güey. Que nada más te meten un pinche TMP culero. Te meten más snipers que no sirven para nada. Más que para encontrar los platitos esos azules. Su única utilidad. Y aún así, dentro de lo que cabe, güey. Es un juego... Bueno. Lo que aporta lore es algo muy chido, güey. Y de hecho... Si yo ve ese sido... Tengo que decir por qué es el mejor. Porque mete a los Iron Maiden. Ah, el 4, güey. Por eso el 4. Sí, güey. El mejor enemigo de toda la saga, güey. Sí. Ve este enemigo de toda la saga. Después de los Likers, güey. Simón. A mí me encantan los Likers. Los pinches conejos. Los conejos. Yo creo que el 5 lo mejor que tiene, güey. Es el lore que aporta al juego, güey. Imagínate tú ser un vato fan de la saga, güey. Pero fan chido. No fan pendejo. Sí, sí, sí. Sino fan chido de la saga, güey. Como yo, ¿no? Que te estás jugando el 5, güey. Y de repente... Pues es una historia cualquiera, ¿no? Ves a Chris Mamado, güey. Dices, a huevo, Chris Mamado. Una nueva personaje. Y como te presentan la historia es... Vamos a ver qué está pasando en África. Porque, pues, hay algo raro. Y ya, tú lo juegas, güey. Dices, bueno, pues... Voy a descubrir el misterio de los africanitos, güey. Llega... Peleas contra el gigante, güey. Y descubres que Jill ha estado desaparecida desde hace tiempo. No mames, güey. El personaje con el que compartí tantos momentos en el 3. Del que nunca supimos nada. Incluso desde el tercer juego, güey. Exacto. Te enteras de la historia, ¿no? Porque, de hecho, la cuenta Chris, ¿no? Y ya sale su flashback, güey. ¿Qué pasa en el flashback, güey? Sale Wesker, ¿no? Tal vez dices, bueno, salió en su flashback. Los más avispados dirán, tal vez salga como enemigo. Pero el punto así bien cabrón, güey. Hablando de Lore. Es en esa cinemática, güey. Donde está Xela, güey. Inyectando un cabrón. Que ya, desde que lo inyecta dices, no mames. Y ubican la cámara, güey. Verga, güey. Este vato es Wesker. Que, bueno, de ese güey hay un poco más de Lore. Porque hasta sale en el 4, ¿no? Pero finalmente otra vez. Y conecta, güey. Conecta con la historia que tiene, pues, Crazy Wesker. Enemigos de casi toda la vida, güey. Entonces es algo que le da a Lore algo muy cabrón. Y que al menos yo creo que hace mejor que el 4. Y lo cual es la batalla contra el jefe. Porque no nada más te enfrentas al jefe una vez, güey. Te enfrentas tres veces en todo el juego. Y, ok, tal vez han batallas un poquito más... Mecánicas un poco lentas de agarrarle el chiste y cuando se lo agarras ya es rápido. Pero tienes ese intercambio físico con tu enemigo, ¿no? Digo, a Wesker le puedes poner en su madre, güey. Literalmente. Finalmente, después del código Verónica. Que con un tubo ni siquiera pudo el Chris, este, flacucho. Es que no estaba mamado. Y ahora que ya está mamado, güey. Ya le puedes poner en su madre, güey. Dos veces en el juego le puedes poner en su madre. Y ya la última, pues, es puros balazos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, al menos a nivel de Lore y a nivel de gameplay en contra del boss final. Puta, güey. Yo creo que es de lo mejor que ha habido en la saga. Luego viene el 6, que es el culero. Culero entre comillas. Y el 6, para mí es un juego regular. Para mí no es la, uy, la mierda de la merde. No, tampoco. Pero es un juego regular, güey. Tiene un gameplay fijo y chido, güey. Que es bonito. Que se pulió mucho mejor en los remakes. Las interacciones cuerpo a cuerpo, bueno. Siguen siendo las mismas. Así que están muy equis, güey. Te introduce nuevos enemigos. Que, pues, tienen su gracia. Pero hasta ahí. Te introduce un poco de lore. Ya no es como que tanto como antes, ¿no? Que tal vez uno se conectaba con los anteriores o así. Esta vez como que ya es algo más nuevo. Pero es un juego que al final de cuentas termina cumpliendo con su cometido. El cual es expandir la saga. Y entretenerte lo que dure el juego. Que son como media hora por campaña. Bueno, yo lo digo así, güey. No sé cuánto dure cada campaña. Y ya de ahí viene el 7. Que, pues, es un juego regular. A mí se me hace regular, güey. No se me hace la... Uy, la gran chingadera, güey. A mí se gustó bastante. Los DLCs del 7, güey. Donde sale el Chris Culero, güey. Y sale el viejito mamado, güey. Que desmadra armas biológicas con los puños. Y con un ciberpuño después. Con un ciberpuño después, güey. Y es que vio Cyberpunk, güey. Y se adelantó al futuro de los videojuegos, güey. Y se hizo un ciberpuño desde antes, güey. Era cosplayer ese, güey. Era cosplayer. Y ya, luego viene el... Era el Tyreen. Era el Tyreen. No mames, sí, güey. El Tyreen viejito, güey. Sí, güey. El Tyreen del futuro, güey. Ese güey debería de hacer cosplay de ese vato, güey. No mames. Sí, es cierto. Y bueno, otra cosa de lo que no me gusta de la saga. Es que no dejen morir a sus personajes. No morir literalmente, ¿no? O sea, tampoco. Simplemente dejar acabar un ciclo, ¿no? Por ejemplo, tú ya lo habías mencionado una vez. Me lo habías dicho una vez. Que dejar el... La historia como tal de Chris. Que acabara con el ciclo este al matar a Wesker, ¿no? Su enemigo. Su némesis. Vaya. ¿No? Y con Jill, pues no sé. No sé. De hecho, creo que es el personaje con menos trasfondo real. Que le ha metido Capcom a sus personajes. Y es el personaje más querido, güey. Si te das cuenta. Este... ¿No? Y que a lo mejor con este... Con Leon, que su... Que ya se muera, güey. Que lo maten. Que... ¡Cállate, aprendo! Que su... Ajá. Que su retiro sea... Que ya... No sé. Haga las paces con esta Eida. Ya sea que se ha rechazado o que se ha aceptado por Eida. Yo que sé. Cualquiera de las dos es brutalmente válida. Que tengan mini Leons, güey. Que tengan mini Leons. Prefiero que tengan mini Leons. O con esta Claire. Da igual, pero que ya rompan esos ciclos, ¿no? Cerrando ciclos. Ajá, ya. Ya dejen... Ya... Dejen mover por la paz a sus personajes, ¿no? Sí, exacto. Bueno... Y empiezan a meter nuevos, por ejemplo, a Nathan. Este... Estuvo bien que le hayan metido, pero no con... Tantos ya tantos personajes ya habidos en la saga, ¿no? Sí. Se vuelve abrumador. El problema de que metan a un nuevo personaje... Es que te quedas pensando... ¿Y qué verga con los otros, no? Ajá. Porque ya ni siquiera las películas oficiales... Le dan un buen cierre a los personajes, güey. Es más... Tan cabrón que no quieren dejar morir a los personajes... Que va a salir Chris en el nuevo Resident Evil. Que ojalá y ya sea el cierre del personaje, güey. Porque... Ahora lo mates. Sí, güey. Pero que muera en unas circunstancias tan chingonas, güey. Para la saga que digas... Que te pegue tanto, pero que digas... Qué bien que murió. Me pega, pero qué bien que murió. Ya veremos, güey. Ya veremos, güey. Le desó la muerte a ese cabrón. Pero... El... 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 El pedo aquí, güey. Es que... No dejan morir a sus personajes. Y encima... Les dan atributos de dioses, güey. Sí. Tan solo en las películas, güey. Leon es intocable por cualquier cabrón, ¿no? Es que sí se lo merece. Leon es perfecto. Y eso es algo de lo que yo me quejamos. De hecho, por eso me caga el personaje, güey. ¿Qué dijiste? Me puta ese cabrón, güey. Esta es demasiado hermoso. ¿Por qué no soy como él, chingado? No, es lo que me caga del personaje, güey. Sí. Que le pueden hacer lo que sea. Y el güey ni se despeina. Más bien, no le pueden hacer nada, güey. En la de vendetta, güey. Sus pinches maniobras vergas con la moto, güey. John, güey, que es un pendejo, güey. Sí, güey. Cuando llega a salvar a Chris, güey. Que le avienta la moto. O sea, esas son mamadas, güey. La neta. La neta. Son mamadas y el personaje... ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! El personaje termina siendo... Termina pasando de ser un personaje chido. Que en el 2 fue... Eh, está chido. Y en el 4, ¡Uy, lo amo! A pasar a una película donde dices... ¡Ay, este pendejo qué! Ya se cree mucho. Ajá, que claro, con el remake dices... ¡Ay, ya huevo! Me enamoré de este güey. Pero porque quieras o no, ahí está la venita de... Es del 2. Es el Ion del pasado. Sí. El Ion del futuro sigue siendo... El culero. El otro pedo, ¿no? Sí, 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 sí. Te entiendo. Entonces, este... Sí, tienes razón, güey. Hay que... Hay que matar ya a los personajes y a los que... Al menos de los que ya hay demasiado. Ajá. A lo mejor te digo, no. Tal vez no matarlos literalmente. Porque, pues, a lo mejor a muchos les enfada, a muchos, ¿no? Que es lo de menos, pero... Tal vez no matarlos literalmente. Pero sí acabar esos ciclos, ¿no? Ajá. Ya dejaron... Retirarlos. Es decir, estos güey ya no están peleando con traumas biológicas. Ya no se sabe de ellos. Se desaparecieron o... Yo qué sé, ¿no? Ajá. Y más que nada con Chrissy Leon. Que son los... Son pilares, güey. De la saga. Porque de los otros personajes, por ejemplo... De Billy y de esta Rebeca, no se sabe nada más. De Billy no se supo nada. Después del 1 de Rebeca, no se sabe nada hasta el 0. Y ya. Sale... Tiene su aparición estelar en la película. Y bueno, tal vez medio cierre ya. No volvemos a... A citar a Rebeca Chambrito. A mi novia Rebeca. Pero luego... El peor personaje de todos. Luego... Lo golpea. ¿Qué hay con Claire? ¿Qué hay con Ada? ¿Qué pasa con Jill? O sea, son personajes a los que se les tiene que dar... Tal vez una mayor historia ya para cerrarlos. Y comenzar a meter nuevos personajes. Es más, güey. ¿Qué pasa con Jake? ¿Qué pasa con Sherry? ¿Quién es Jake? ¡Exacto, güey! ¿Quién es Jake? Ese pendejo no debería de existir. Pero existe. ¿Qué pasa con él, no? ¿Qué pasa con Sherry? Con... Bueno, ya no hay villano porque los villanos son episodicos, güey. ¿Jake es hijo de quién, cabrón? ¿De quién? No sé, güey. A mí se me hace, güey... Que... A mí se me hace que es hijo de Xela. No, mami. ¿Te imaginas? Saliendo del Uroboros, güey. No, mami. Que sea un Uroboros, güey. El Uroboros perfecto, güey. No, mami. No, mami. Uroboros. Que él sí consiguió el Global Saturation. Sí, güey. No, mami. O que sea la reencarnación de... De Wesker, así como en Dragon Ball, güey. Que, uff, es la reencarnación de Majin Buu. Pero no se acuerda de su pasado como malo, güey. No, mami. Algo también de lo que me dio mucho miedo al momento de jugar el 6. Fue que dije, no. Les van a dar poderes a los personajes principales. Porque cuando vi a Sherry regenerarse... Yo sentí miedo puro cuando vi que Jake era un superhumano. ¿Sí? Para empezar, eres un superhumano. Y dos que Sherry se empezaba a regenerar. Dije, no manches. Va a ser la nueva generación y los van a hacer con poderes. Dije, no. Se va a ir a la mierda esto. Se va a ir a la chingada. No, mami. Sí, güey. Sentía miedo. Sentía miedo. Neta. Bueno, que básicamente el viejito ese que madre a Javos, güey. Les voy a decir así, güey. No sé cómo se llamen en el 7, güey. Bows. Bows. Pues es lo mismo, güey. Javos. Javos y Bows. Me gusta más Javos, güey. Porque me recuerda al pinche juguito ese que nunca jugué, güey. El viejito que madre a Javos, güey. Es básicamente superhumano, güey. Qué humano, güey. Que no sea prota. Se madre a los Javos así de fácil. Y a jefes, güey. Jefes cabrones. Eso ya es de superhumanos, güey. Entonces también me da miedo eso, ¿no? Que empiecen a meter personajes, pero que sean superhumanos. Ya directamente ya lo digan. No, pues ya no. Ya, ¿saben qué? Superhumanos. Poderes, ¿no? El agüita mágica que te pega el brazo y la pata. Ah, bueno, eso sí está raro, güey. Creo que no se ha explicado, ¿verdad? No se ha explicado, güey. No se sabe qué chino hace lo que se echa, güey. No mames, güey. No te lo explicas, güey. A mí se me hace que... Yo creo, güey. Que es una especie de guiño. A que el spray ese de primeros auxilios, güey. Está hecho de eso. El First Aid Can Spray. Así te regenera, ¿no? Porque ves que sufres daños super gravísimos en los juegos, güey. Nada más te echas esa madre y ya. Otra vez como nuevo. Yo creo que tal vez sea un guiño a eso. Pues ojalá. Y tendría sentido, de hecho. Porque es como tantos años usando el spray y dices... ¿De qué está hecho esa pinche chingadera, no? Pinche olor a frutas, güey. Te lo echas y dices, ah, huevo. Huele bien rico, ya. Ya me curé. Ya me revitalicé, güey. Sí. Pinche agüita pega brazos, güey. Pues bueno, banda. Eso serían básicamente los temas del podcast de esta ocasión. Creo que esta vez duró como 20 minutos menos o 10 minutos menos que el anterior. Pero bueno, ya. ¿En serio? Sí. No manches, yo siento que duró más. Ah, pues ya revisaremos ahorita. Creo que los otros duró 50 y tantos minutos. No, no, así duró. Duró bastante porque todavía me acuerdo que me tardé un rato editando. Pero bueno, bandita. Eso sería todo por el podcast de estos pequeños temas que se nos ocurre hablar. Desde la ignorancia, claro está. No somos expertos ni nada. Por algo el nombre del podcast. Yo sí, en Resident Evil. Ah, bueno, sí, en eso sí somos bien expertos, bien elitistas. Puto el que diga lo contrario. Sí, 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 los juegos ya son caca. Pues bueno, banda. Nos vemos en el siguiente podcast hablando de más temas. Temas que le importan a la juventud. Y bueno, quisieras decir algo más antes de despedir. No, pues que muchas gracias por haberme invitado a este pedacito de tu canal. Que espero sigamos acá compartiendo estos contenidos. Porque la verdad me gustan estos pequeños debates. Así como de que hay de lo que surja, ¿no? Tenemos estos temas, pero pues me voy por aquí, me voy por allá. Y me gusta, me late, la verdad. Ya lo oyeron. Incluso cualquiera que de repente cuando sea famoso así como el Rubius, güey. Cualquiera que quiera aventarse un debate, una plática así de compas. Es bienvenido a estos podcast. Y pues bueno, sin nada más que decir. Yo me despido. Yo te doy a las review. No mames, güey. Nada, la haces puto. Y que diga, ah, acepto. No, es más, si ahorita lo insultamos, güey. Y hacemos que esto se vuelva viral. Va a aceptar, güey. Tal vez algún día venga ese hijo de su puta madre. Pues bueno, sin nada más que decir. Nosotros nos despedimos. Adiós. Nosotros nos despedimos. Nosotros nos despedimos. Nosotros nos despedimos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!